Se estima que en la Primera Guerra Mundial perdieron la vida unas 20 millones de personas, mientras que en la Segunda el número fue de unos 80 millones. Para ponerlo en perspectiva, estas cifras equivalen a la población de Chile y de Alemania, respectivamente. Pero más allá de las terribles pérdidas humanas, analicemos cómo nos afecta a la actualidad que haya habido dos guerras mundiales en cuanto a la geografía, sociedad y política, ciencia y tecnología, y medicina. Comencemos con los países y sus fronteras. El mundo se ve hoy muy distinto a cómo se veía en 1914. La Primera Guerra Mundial causó la disolución de cuatro imperios, el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano, siendo este último uno de los más longevos de la historia, con una duración de 623 años. La Segunda Guerra Mundial, por su parte, causó la disolución del Imperio Italiano, el Tercer Reich y el Imperio del Japón. Pero no solo eso, sino que empezó un proceso de descolonización alrededor del mundo, y por el cual países como Dinamarca, Bélgica, Holanda, España, Francia, Reino Unido y Portugal perdieron sus últimas posesiones colonizadas. ¿El resultado? En la actualidad se pueden listar 195 países, y antes de la Primera Guerra Mundial la cifra rondaba los 60. Es muy probable que, sin las guerras, hoy en día siguiesen existiendo estos imperios, o parte de ellos, o quizá nuevos. Y es que, por ejemplo, el Imperio Portugués terminó en 1999 y el Británico en 1997. Así que sin las guerras, estos y el resto de imperios podrían haber alargado su duración fácilmente. Por no hablar de que, en la actualidad, países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos o los Países Bajos siguen manteniendo posesiones de ultramar. Pasemos a las sociedades y a la política. Desde mediados del siglo XIX hasta 1914, alrededor de 60 millones de europeos abandonaron sus países con bajos salarios para dirigirse a las tierras ricas en recursos, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Argentina o Australia, entre otros. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial y más tarde, con la Gran Depresión, la globalización colapsó. Los movimientos nacionalistas y el aislacionismo económico tomaron el mando en su lugar. Por ejemplo, Estados Unidos promulgó en 1921 una ley para restringir las grandes oleadas de inmigración provenientes de Europa del Este y del Sur, lo cual redujo a los inmigrantes de 805.000 a 309.000 en tan solo un año. En 1924, con una nueva ley, se limitó aún más la inmigración y se inició también un sistema de visado, el cual sigue vigente en la actualidad. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial tuvo un cambio significativo en el papel de la mujer. Hasta entonces, la mayor parte de las mujeres realizaba tareas domésticas, mientras que tan solo un pequeño porcentaje trabajaba, ya fuese en la industria textil o en otros sectores. Pero durante el conflicto bélico, hubo una gran necesidad de mano de obra, con lo que una gran parte de la población femenina se incorporó al mercado laboral en todo tipo de sectores. Al acabar la guerra, muchos de los soldados volvieron a sus puestos de trabajo, desplazando así a las mujeres que habían asumido estos puestos de forma temporal. Sin embargo, debido al elevado número de muertes y de lesionados, parte de estas mujeres siguieron conservando sus puestos. Pero aparte de abrirse paso en el mercado laboral, hubo una segunda consecuencia, el sufragio femenino. En 1914, tan solo en Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Dinamarca, Portugal y Noruega, las mujeres podían votar. Aunque en Australia solo las mujeres no indígenas, en Dinamarca solo en elecciones locales y en Portugal con ciertas limitaciones. Pero tras la guerra, todos estos países dieron a la mujer el derecho a votar. Y a pesar de que algunos países impusieron restricciones, esto marcó el inicio del reconocimiento a la mujer que la mayoría de países siguieron a lo largo de las siguientes décadas. Vayamos con el progreso científico y tecnológico. Antes de la Primera Guerra Mundial, los aviones se comunicaban mediante código Morse. Sin embargo, la guerra aceleró las investigaciones, y en 1915 se transmitió el primer mensaje de voz por radio, en un avión. Dos años más tarde, se inventó la primera radio transmisora tierra-aire, con lo que los pilotos se podían comunicar con la torre de control del mismo modo que se hace en la actualidad. Otro de los avances de la aviación tuvo que ver con los drones. Si bien se había experimentado con anterioridad, no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando se construyó el primer avión sin piloto, y en 1918, el primer vuelo sin piloto fue realizado con éxito. Sin embargo, la guerra terminaría al mes siguiente, con lo que no tuvo tiempo de ser probado en una batalla. A día de hoy, la tecnología ha avanzado tanto que los drones están al alcance de todo el mundo. El ENIAC fue el primer ordenador digital programable, electrónico y de uso general. Esta computadora se diseñó originalmente con fines militares durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se completó hasta 1945, una vez ya había terminado la guerra. El gobierno de Estados Unidos puso al ENIAC a disposición del público a principios del 46. Ocupaba 140 metros cuadrados con 40 armarios de 2 metros de altura, y tenía un precio de 400.000 dólares. En la década de los 70, la patente de la tecnología informática de ENIAC pasó a ser de dominio público, lo que levantó las restricciones para modificar estos diseños tecnológicos. El desarrollo continuado durante las décadas siguientes hizo que los ordenadores fuesen cada vez más pequeños, más potentes y más asequibles. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los aerosoles eran muy aparatosos de llevar y de usar. Sin embargo, los estadounidenses financiaron investigaciones para que los soldados en el Océano Pacífico pudiesen llevar un spray pesticida contra los insectos portadores de malaria. Los resultados llegarían en el 43, una invención considerada como el primer aerosol moderno, los cuales son usados en miles de productos en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino fue una de las mayores amenazas. Para detectarlos, se usaba micrófonos submarinos, pero estos necesitaban que los barcos hiciesen ruido para así identificarlos. Finalmente, los británicos desarrollaron un aparato que emitía ultrasonido, el cual resolvía el problema del silencio. Esta fue la primera aplicación tecnológica de ultrasonido, una tecnología que se usa hoy en día ampliamente en la medicina. El caucho sintético, como el que se usa en la actualidad para los neumáticos de los vehículos, se sintetizó por primera vez en 1935, pero no era tan bueno como el natural. Y a pesar de que se mejoró en 1940, este material no estaba suficientemente desarrollado. Casi toda la producción mundial de caucho natural estaba en manos de los aliados. Sin embargo, cuando Japón invadió parte de Asia, tomó el control de estas plantaciones de caucho, con lo que Estados Unidos lanzó un plan para mejorar el caucho sintético. Y en 1944 ya tenían 50 fábricas produciéndolo, con un volumen de producción que era el doble del volumen de producción del caucho natural. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía dificultades para obtener diversos alimentos, entre los que se encontraban los ingredientes necesarios para la producción de Coca-Cola. Así que los alemanes se decidieron a crear una nueva bebida con lo que tenían disponible por aquel entonces. El resultado, una nueva bebida a la que llamaron Fanta. Las compresas o toallas femeninas se inventaron en 1888, pero dicho invento no tuvo mucha aceptación y cayó en el olvido. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, las enfermeras observaron que la celulosa era mucho más eficaz para absorber la sangre de los soldados que las vendas de tela. Esto inspiró la primera compresa de celulosa, Kotex, fabricada a partir de los excedentes de las vendas de guerra, y se empezó a vender en 1918. Tres años más tarde, empezaron a publicitarlo y se volvió un producto popular de higiene femenina. Otra área donde la humanidad ha obtenido beneficios por las guerras mundiales es en los avances médicos. La gripe española fue una pandemia que comenzó en plena guerra, en primavera de 1918, y terminó dos años más tarde. Con origen en Estados Unidos, el movimiento de tropas estadounidenses propagó la gripe por toda Europa. Se estima que este virus mató entre 20 y 50 millones de personas, alrededor del 3% de la población mundial. Pero no todo son malas noticias. A partir de la década de 1920, muchos países crearon o reorganizaron sus ministerios de sanidad, establecieron mejores sistemas de vigilancia de enfermedades y adoptaron el concepto de medicina socializada. Por otra parte, en 1914, un doctor realizó la primera transfusión de sangre no directa, ya que hasta entonces se hacía directamente de persona a persona. Pero una vez iniciada la guerra, ésta sirvió para impulsar el rápido desarrollo de nuevas técnicas de transfusión. Y lo más importante, se desarrollaron por primera vez bancos de sangre, algo que hoy en día seguimos usando. El padre de la cirugía plástica moderna fue un neozelandés, el cual, mientras luchaba en la Primera Guerra Mundial, vio cómo le quitaban un tumor facial a un paciente y se lo cubrían con piel de la mandíbula. Entusiasmado con esta técnica, convenció a sus superiores para abrir un hospital militar, donde desarrollarían diversas técnicas de cirugía plástica, con las que operarían a más de 5.000 soldados. Muchos de estos métodos aún se usan hoy en día. Un dato poco conocido de la Primera Guerra Mundial fue el desarrollo de la quimioterapia para el tratamiento de cáncer. El uso de gases venenosos como armas químicas, como por ejemplo el gas mostaza, demostró que las moléculas sintéticas mataban las células normales. Se tardó algún tiempo, pero finalmente se produjeron moléculas que podían matar más a células cancerosas que a las normales, beneficiando así a los pacientes con cáncer. Con la Segunda Guerra Mundial, hubo avances adicionales en la quimioterapia por el uso durante la guerra de gas mostaza y de mostaza nitrogenada. La Segunda Guerra Mundial supuso también un avance muy significativo en el uso de los antibióticos. La penicilina, descubierta en 1928, era extremadamente difícil de producir. Para que os hagáis una idea, el primer paciente en ser tratado con penicilina, en 1941, murió al quinto día, porque no tuvieron suficiente penicilina para seguir suministrándole. Pero la Segunda Guerra Mundial creó una gran presión en ser capaces de producir grandes cantidades de este antibiótico. Después de tres años de investigación intensa, en 1944, se empezó a producir en masa penicilina. Por último, en la Primera Guerra Mundial, los británicos tenían en la isla de Mann un campo de concentración donde retenían a alemanes. Uno de los retenidos estudió yoga y el movimiento de los animales y comenzó a entrenar a sus compañeros. Con el paso del tiempo, fue perfeccionando sus métodos de ejercicio. Ese señor se apellidaba Pilates y fue el inventor de... bueno, del método Pilates. Por otra parte, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial impulsaron a Estados Unidos y a la Unión Soviética como las dos superpotencias mundiales, enfrentados en la Guerra Fría. La cual dejó también un gran impacto en cuanto a innovación, tecnología y demás. Pero eso ya merece un capítulo aparte.